Mis amigos que me están festejando aquí en Merida, sigo festejando mi cumpleaños, así de perra soy, mi pastel, vamos a cantar la mañanita. En un día feliz, una niña nació, que se llama Mañanita. En Cuba se llama o el pescado o perrilla, me salió una perrilla, suele pasar por dos razones, la primera porque anda masturbándote mucho y yo la verdad si me hago unas pagas divinas. Y la segunda porque te quedaste con ganas de romperle la madre a alguien, también me quedé con ganas de romperle la madre a ese pendejo.